Soy yo. La vuelta de la vida, Casanelo. ¿Nos conocemos? Usted trabaja en el banco de enfrente, ¿no es así? Sí. Yo fui a pedirle un préstamo personal para cambiar el agua. Ah, uno ve tanta gente por día que... Y a todos le da la misma vuelta que me dieron a mí. Qué manera de pedirme cosas, Casanelo. Casi lo molesto a mi cuñado. No hizo falta, porque fui al francés y le di para adelante. Me dieron el préstamo, tasa fija en pesos, al toque... Muy sencilla. Qué grande la... Así que la vas a sentir un poquito, Casanelo. No, 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 no. Qué ironía, ¿no? Préstamos simples de BBVA francés. Simples de sacar, fáciles de disfrutar. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido a la Academia de Green Club. Muchas gracias, hombre, mi amable. ¿Todo bien? Bien, 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 aquí, tratando de mejorar esto. Ok, bueno, contanos un poquitito de tu golf. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Cuánto... ¿Cuánto se jugás? Pues, digamos que serios, entre comillas, dos años. Ok, perfecto. Pero es muy inconstante el momento de ir a practicar. De la práctica, la poca práctica. Muy poca. Ok. Bueno, recién en el corte hablábamos un poquito de la técnica de acá, Oscar. Y tratamos de hacer un paralelismo entre lo que es el fútbol y el golf, ¿no es cierto? Para ver qué elementos generan poder y cómo ayudarte en eso que, digamos, con los conocimientos que tenés del fútbol de cómo pegar una pelota, llevarlos al golf y de esa manera poder mejorar más rápido. O sea, muchas veces ayuda que el golfista que se está iniciando tenga algún otro deporte que haya hecho, ya sea de joven o esté haciendo en la actualidad, pues es mucho más fácil meter los conceptos, ¿sí? Perfecto. Entonces, bueno, ahora te voy a dejar que pegues un tiro. Vamos a filmarte. Ok. Y vamos a empezar a hablar un poquitito de cómo usar la columna como generador de poder, ¿de acuerdo? Perfecto. Vale. Ok. Buenísimo. De entrada un poquitito más de peso en la izquierda, ¿sí? No quiero que estés volcado sobre la derecha, si podés allá es como querer ir a patir una pelota tirada para atrás. Ok. ¿De acuerdo? Más peso en la izquierda de entrada y acordate de la vuelta. Te vas a ir apoyando sobre la rodilla izquierda y ahí en ese momento vas a empezar a usar la columna como fuente de poder. Lo mismo que haces cuando vas a patear. No venís a patear todo derechito y mueves la pierna solamente, ¿sí? Inclinas la columna y la usás como fuente de poder, ¿sí? Tratemos de hacer eso ahora. Listo. Vamos a ver. Vale. Entonces, tiro más la fuerza en su lugar. Un poquitito de peso ahí de entrada, tratar de... Ok. Bien. Está bien, a pesar de que te fuiste para adelante, fíjate. Mira, ganaste unas 10 yardas más de aire. Lo ideal hubiera sido que mantuvieras el equilibrio, ¿sí? En el finish. Podemos robar otra. Tengo demasiado énfasis en apoyarme sobre la izquierda. Exacto. En apoyarme sobre la izquierda. Está perfecto. Dale. Ahora este, hacer lo mismo y tratar de quedarte en equilibrio en el finish. Bien, bien. Por lo menos derecha sale, Oscar, ¿eh? Me parece que Diego va a estar en problemas ahí, ¿eh? Bueno, más o menos entendiste. Sí, perfecto. Ahora es cuestión de practicarlo, darle un poquitito de constancia y... Pero no tengo dudas que vas a bajar esos 28 de handicap rapidísimo, ¿eh? Por favor, para ponerlo en el uso. Cuestión de ponerse a tirar dos veces por semana pelotas y listo. Bueno, Oscar, un gustazo tenerte acá. De verdad. Muchas gracias. Un fuerte conocido y esperamos verte nuevamente. Gracias, gracias. There's nothing like the smell of the fairway. The feel of the club when you get old of it. I've been rockin' it all out till the break of the ball. The sound of the crowd when the ball drops. Or the look on your opponent's face when you pass him on the leaderboard. I'll tell you the truth. I'll tell you the truth. Yeah, yeah. ... y luego... ... no tiene un buen segundo segundo, pero... ... finalmente terminó el segundo segundo... ... ¡Oh! ¡Qué kick eso se ha hecho! ... y eso es en el agua, tal vez, ¿verdad? ... ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ... Bueno, ahora puedes tocarlo en el segundo segundo... ... ¡Ah! ... ... no sé si es lo que ha hecho o no... ... ¡No! ... ... ... ... ... Nestel es una marca aspiracional... ... y nosotros linkeamos eso con... ... ir a los lugares aspiracionales... ... de todo golfista. Siempre estamos en... ... los mejores campos posibles... ... en Córdoba, Villa Allende... ... en Mar del Plata... ... Mar del Plata, Golf Club... ... en Mendoza, Club de Campo... ... y en Rosario, en el Rosario Golf Club... ... o sea, nosotros creemos que son... ... de los mejores campos de golf de la Argentina... ... y queremos agasajar a nuestros clientes... ... y por eso los invitamos a los mejores campos. Algunos pueden llamarlo... ... un auto concepto... ... es ligero... ... futurista... ... e inteligente... ... pero no es un auto nuevo... ... representa cada auto... ... que hemos construido... ... cada BMW... ... es creado con Efficient Dynamics... ... es nuestra manera de hacer más... ... con menos... ... menor consumo... ... mayor potencia... ... placer... ... define el futuro... ... te quiero contar algo... ... y aprovecho también para contárselo... ... a la gente que nos está siguiendo... ... en Latinoamérica... ... en el mes de agosto... ... acá en The Green Club... ... se juega la segunda etapa... ... de un torneo de golf indoor... ... donde mucha gente se anota... ... con su compañero... ... con formato Scramble... ... y la cancha elegida... ... para esta segunda etapa... ... es justamente Oscar... ... el TPC Scottsdale... ... que es una de las canchas que recibe... ... al PGA Tour... ... en el comienzo de cada temporada... ... así que... ... aquí tenemos el 8-16... ... un par 3... ... que está jugando hoy... ... 120 yardas... ... y como... ... podés ver... ... está custodiado por... ... esos cuatro bankers... ... vos tenés 28 de handicap... ... o decís que tenés 28 de handicap... ... yo digo que tengo 6... ... por lo menos un golpe te tengo que dar... ... ok... ... está bien... ... con uno te alcanza... ... en un par 3... ... más de uno... ... no te puedo dar... ... aparte tenés muy buen swing... ... vale vamos... ... esperemos no decepcionar... ... empieza el desafío... ... en The Green Club... ... con Oscar Córdoba... ... eso puede estar bastante bien... ... en la entradita del Green... ... muy bien... ... muy bien... ... vamos a ver qué puedo hacer yo ahora... ... al respecto... ... un poquito por la derecha... ... pero... ... no está nada más... ... los dos vamos a tener... ... nuestros pads... ... para verde... ... sí señores... ... ok... ... 46 pies... ... algo así como 15 metros... ... ok... ... y... ... al principio un poquito en subida... ... y después se va para abajo... ... y al final... ... cae de derecha a izquierda... ... no es mucha información... ... pensa en un pad... ... relajate... ... disfrutalo... ... pensa en un pad de 15 metros... ... y... ... ¿no tienen una escobita? ... la metió... ... uuuh... ... muy bien... ... por favor... ... muy bien... ... vos tienes un pad... ... real de medio metro... ... medio metro... ... medio metro... ... primera vez que hago esto... ... correcto... ... perfecto... ... parcito... ... parcito... ... Oscar hizo par... ... en el hoyo 16... ... de Scottsdale... ... yo estoy obligado... ... a invocar este pad... ... de 10 metros... ... para... ... al menos forzar un playoff... ... si no... ... esto queda todo en tus manos... ... listo papá... ... uuuh... ... por lo menos llegué al hoyo... ... y fui agresivo... ... para poder invocar el pad... ... tenía que llegar al hoyo... ... bueno... ... a participar... ... otra... ... un placer... ... me acompañas a la parte final del programa... ... y nos despedimos... ... ahí vamos entonces... ... al llegar a una gran ciudad... ... no hay nada como poder sentir su cultura... ... respirar su estilo... ... y recibir la hospitalidad de su gente... ... pero sobre todo... ... no hay nada como poder vivir... ... esa experiencia... ... hospedado en un gran hotel... ... Hotel Panamericano... ... lo manejaste muy bien el tema... ... te quejaste al principio... ... antes de llegar... ... pero bastante bien... ... hombre pues... ... gracias a Dios... ... las casas salieron bien... ... como dicen todos los jugadores... ... gracias a Dios... ... a quien se lo querés dedicar... ... a mi patrocinador... ... está perfecto... ... me encantó que hayas venido en serio... ... haberte tenido aquí... ... en The Green Club... ... y espero que... ... cada vez que estés en... ... Buenos Aires... ... puedas aprovechar la membresía... ... que te hemos regalado... ... para que vengas a practicar... ... y divertirte aquí... ... muchas gracias... ... de verdad que... ... se pasa muy rico... ... corrige uno... ... muchas cosas... ... muchos detalles... ... ahora pídese... ... llevarlos todos los días... ... a la camp... ... bueno... ... quiero hacerte... ... algunos... ... obsequios... ... en primer lugar... ... la gente de Bodega Zucardi... ... te... ... obsequia... ... una de sus mejores etiquetas... ... que es Serie A... ... muchas gracias... ... te gusta el vino... ... si si... ... y una buena carne... ... acá... ... exactamente... ... mucho mejor... ... y una... ... una de las mejores bodegas... ... que hay en... ... en Mendoza... ... además Oscar... ... obsequiarte el libro... ... de Rafael Maratea... ... Liderar con Swing... ... interesante... ... si... ... algunas cositas del libro... ... te diría que te lo podes leer... ... en el... ... en el avión de regreso... ... eh... ... y con eso... ... estoy listo para... ... competir... ... arriba... ... por lo menos... ... para bajar un par de golpes... ... ah bueno... ... ok... ... y mejorar el handicap... ... y además... ... te vamos a invitar... ... al Punta del Este Golf... ... a Nar Resort... ... tuviste un Punta del Este... ... si... ... pero estaba corriendo... ... bueno... ... el Punta del Este Golf Adán Resort... ... es un lugar... ... fantástico... ... tiene un spa... ... tiene instalaciones... ... de primer nivel... ... así que... ... cuando definas... ... a quien vas a llevar... ... seguramente será con la familia... ... Oscar Córdoba... ... es un hombre muy familiero... ... y... ... mientras... ... sus hijos... ... sus mujeres... ... eh... ... su mujer y sus hijas... ... quise decir... ... exactamente... ... son todas hijas mujeres... ... ¿no? ... tengo... ... dos mujeres... ... la mayor que está... ... ya trabajando... ... la menor... ... 16 años... ... y el enano que tiene 3... ... ah ok... ... bueno... ... mientras ellos disfruten del spa... ... vos vas a poder jugar al golf... ... en el Club del Lago... ... una de las mejores canchas... ... de golf... ... que hay en Latinoamérica... ... ok... ... muchas gracias hombre... ... muy amables... ... por favor... ... gracias a vos por venir... ... gracias... ... y te esperamos de vuelta... ... cuando quieras... ... aquí en The Green Club... ... pasó... ... Oscar Córdoba... ... y por supuesto... ... como siempre les decimos... ... ustedes pueden venir... ... aquí al Centro Financiero... ... de Buenos Aires... ... a The Green Club... ... a disfrutar... ... de los simodores oficiales... ... del PGA Tour... ... a mejorar su golf... ... o simplemente... ... a divertirse... ... y a jugar con clientes... ... o amigos... ... nos encontramos el próximo mes... ... con un nuevo programa... ... aquí en el Hotel Panamericano... ... Buenos Aires... ... en The Green Club... ... nasce al Centro... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!